La enfermedad cardiovascular no es la principal causa de mortalidad ahora mismo en todo el mundo, no solamente en el mundo occidental, sino en el mundo incluso que no está desarrollado y en países en vías de desarrollo. Lo que consideramos enfermedad cardiovascular significaría un poco lo que serían todas las secuelas de la aterosclerosis, bien a nivel cardíaco, bien a nivel cerebral, bien a nivel periférico. Otras enfermedades cardiovasculares, como son las enfermedades no transmisibles, como serían las fibra reumática, como serían las enfermedades infecciosas del corazón, pues tienen mucha menos prevalencia y muchísima menos importancia en el gran bloque de la enfermedad cardiovascular que nosotros a ello nos referimos cuando nos referimos a enfermedad aterosclerótica del corazón, fundamentalmente enfermedad isquémica del corazón. Los principales factores de riesgo son aquellos que llamamos que no son modificables y eso son la edad que es el fundamental, el sexo, que ya saben que ustedes que el varón siempre se adelanta un poco más a la mujer, pero la mujer al final se termina incorporando con el mismo factor de riesgo y la carga genética por ahora no la podemos modificar, pero será modificable en un futuro. Y los factores de riesgo modificables son el tabaco, el principal, los lípidos, las grasas sanguíneas, la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes y lo que es llamamos ahora también inactividad física, o sea, la falta de ejercicio. Cuando nosotros empezamos a considerar que tenemos que cuidarnos, entre comillas, pues en una edad entre 35 y 40 años deberíamos de empezar, o sea, debería de uno empezar a hacer un screening, cómo tengo la presión arterial, cómo tengo los lípidos, cómo tengo mis cifras de glucemia, qué actividad física tengo, cómo es mi peso. Y en pacientes, o en enfermos, o vamos a decir, en ciudadanos, cuya historia familiar sea precoz, o sea, alguien que ha tenido un padre, una madre que ha muerto muy joven, alguien que tenga una historia de hipercolesteroidifumia, esos evidentemente tienen que ser mucho antes que lo que estamos diciendo. Primero, no fumar, abandono del tabaco. Segundo, un control muy adecuado de su presión arterial. Tercero, tener unos lípidos en sangre con unos niveles afectables. Eso supone llevar una dieta cardiosaludable, que en principio nosotros creemos que la dieta más cardiosaludable es la dieta mediterránea. Actividad física diaria, procurar todos los días hacer ejercicio físico diario, que tampoco supone matarse en un gimnasio, sino simplemente andar durante 40 o 45 minutos todos los días de forma regular. Tener un peso ideal y, entre comillas, ser feliz, porque los estados de depresión, los estados de, vamos a decir, de muchísimo estrés y los estados de soledad, también se dicen que son factores de riesgo. Un paciente joven que haya tenido un problema de infarto de una cardiopatía isquémica, pues sobre todo lo que más les preocupa es la vuelta a casa. Les preocupa mucho qué tipo de dieta van a poder hacer, si van a poder hacer la misma dieta que tenían antes, cuándo se van a poder reincorporar al trabajo, si son deportistas, pues si van a poder hacer ejercicio. Las recomendaciones que les damos son sencillas y, sobre todo, lo que intentamos es que entiendan el porqué tienen que hacer estos cambios en los hábitos de vida. Creemos que es un buen momento para que el resto de la familia, que además, como hemos visto que muchos son factores que son genéticos, para que el resto de la familia, digamos, que se ponga un poco las pilas y que empiece a cambiar y a adquirir hábitos de vida saludables, que son muy fáciles, que no les supone grandes cambios, pero que sí que a la larga les va a beneficiar. Lo fundamental es hacer una dieta equilibrada, siempre acompañada de ejercicio físico y abandono de hábitos tóxicos. Evitar el tabaco y, si se consume alcohol, que sea con moderación.